Bienvenidos a su programa, soy Olga Miranda y de nuevo un rato en sus hogares. Vamos hoy a trabajar algo salado, pero bien diferente. Les va a gustar y es fácil, estamos buscando recetas y nos estamos siguiendo a una cocina un poquito más gourmet, pero sencilla, con la famosa masa filo. Ustedes pueden usar la masa filo en hojitas, solo poniéndole mantequilla a unas cuantas capas, pueden leer las instrucciones de la caja o pueden usarla en tipo nido, como ustedes quieran, cualquiera de las dos versiones. Necesitamos manzanas cortadas en cuadros, finitos, no manzana muy ácida y sí vamos a ocupar tocino y eso va a darle mucho sabor y unas cuantas hojas de preferencia de la espinaca de la hoja grande. Eso es todo, papel de aluminio, un horno bien caliente y les queda muy bien para complementar unas chuletas, un pollo, un cerdo. Vamos a la cocina. Y ya tenemos el horno precalentado, quiere decir que lo hemos puesto un rato antes para tener éxito, que nuestras recetas también, hoy es alada, no importa tanto como un cake, pero siempre es importante. Vamos a hacer algo riquísimo, vamos a hacer una tartaleta con masa de hojaldre, pero hoy vamos a hacer la masa de hojaldre de nido, ¿dónde encontrarla? En los supermercados de algunos almacenes de cadena, pueden encontrarla en la sección de los congeladores de los supermercados y en las secciones gourmet pregunten, a veces la gerente y los gerentes de las tiendas saben y a veces no saben y ahí está, ahí están las cajitas, ya se las voy a mostrar. En mi libro tienen ustedes esta tartaleta, esta es de vegetales, miren qué linda, con tomates y zucchinis y calabacines o pipijanes o ayotes, cualquier cosa de esas. Hoy la vamos a hacer un poco diferente, estuve en un restaurante el otro día, me encantó la combinación de algo que probé con manzana y espinaca y hoy lo voy a llevar a una tartaleta. Les he hecho un menú muy bonito, tenemos la pasta con cangrejo, especial para estos días, una pasta con cangrejo y blue cheese, la tartaleta con manzana, miren qué ricas las combinaciones de sabores, y tocino y espinaca y después pueden ustedes hacer una ensalada fresca, como quieran, con una de mis vinagretas que haría bien, de bocote, de rallada, de mango y hemos hecho también el tres leches pero con crema batida, con sabor a cereza y ciruelas, como postre. Así que tienen algo rico para agradar a su media naranja, a su corazón, a su amor, a su mejor amiga, mejor amigo, como quieran. Vamos a usar la masa filo, vamos a hacer una reducción de vinagre balsámico que eso lo vamos a poner a hervir para acompañar al final. Vamos a poner el vinagre balsámico en esta ollita y vamos a dejar que se reduzca a fuego suave, vamos a bajarle el fuego a una ollita pequeña y vamos a dejar que se vaya reduciendo y que se concentre, para tener una reducción que esté bien espesito nuestro balsámico. Esta masa filo es toda así con nudos, entonces es bastante desordenada para trabajar. Vamos a poner mantequilla a derretir y con la mantequilla derretida la vamos a ligar o a pegar. Mantequilla, mantequilla, no margarina en este caso. No vamos a hablar de calorías en estas recetas, ni de grasas saturadas. Vamos a hablar de pasar un rato agradable, lo más saludable posible, pero comiendo bien rico. Vamos a necesitar un Pyrex o un recipiente de cristal o cualquiera. Si ustedes tienen de porcelana o de esos franceses lindos, espléndido. Y tenemos manzanas, que las tengo en agua con sal y por eso no se ponen negras y después las vamos a cortar. Aquí tengo tocino y en la otra sartén voy a poner el tocino. Pueden quitarle la parte grasosa al tocino o la pueden usar, cuando ustedes quieran. Pueden ponerlo al microondas si desean, pero yo no quiero hoy poner el tocino en el microondas. Quiero freírlo y tostarlo muy bien aquí en la sartén. Y después, si hace falta, lo picamos todavía un poco más menudo. Que tenga cuidado con la mantequilla. La queremos líquida, pero no quemada, ni espumosa, porque la vamos a usar para la masa de filo, pero solo para embeberla. Nada más. Y hoy ponemos el tocino aquí. Esto es facilísimo. Y lo vamos a dorar. La manta. Estaba lista con la manta. Y mientras se dora, tenemos cebolla. Tengo cebolla amarilla. Vamos a agregar la cebolla amarilla. Estas espátulas son de silicón, no les pasa nada. Son ideales porque se pueden usar para todo. Vamos a saltear. Vamos a agregar un poco de cebolla. Poquita cebolla. Y combina muy bien la cebolla. Piquenla bien fina. Y si no quieren cebolla, no le pongan cebolla. Ahora la manzana. Le quitamos el corazón o el centro. Esto ya lo pueden encontrar ustedes en las ferreterías. Y así es mucho más fácil trabajar con ellas. Y vamos a cortarlas. Y vamos a cortarlas. En rodajitas bien finas. Como es pastel. No queremos, cuando se corten los trozos, que esté demasiado grueso. Es un pastelito de una capita bien delgadita. Si quieren, pueden trabajar con queso o sin queso. Si vamos a hacer la lasaña o una pasta, que no necesariamente tiene que ser lasaña. Estoy cortando. Después de rodajas finas, en corte sesgado. Si no quieren, no le ponen queso. Si quieren, le ponen un poquito de queso. Puede ser manchejo, puede ser chera. Puede ser un queso emmental. Un queso gruyere. Como lo tienen en mi libro. En la tartaleta de vegetales. Para que ligue. Esto no va a ligar muy bien. Se va a deshacer cuando lo sirvamos. Pero va a ser riquísimo. Va a ser de lujo. Va a ser muy gourmet. Más o menos necesitan, para un molde de estos. Que es de 8 pulgadas. Si ustedes quieren calcular. ¿Cuánta manzana se les va? Pues como dos tazas de manzana. Y de espinaca. También como taz y media de espinaca. La manzana es muy porosa. Vamos a traer con cero azúcar. Solo el azúcar natural de la manzana. Y el dulzón del balsámico. Vamos a ver como va nuestro balsámico. Todavía le falta para reducirse. Vamos a, ya el tocino ya se nos está encogiendo. Calculen unas 6 onzas de tocino. Este es el tocino que pueden tener en el freezer. Y sacarlo en el momento en que lo van a necesitar. Ya tenemos casi la manzana lista. Y si hablamos de calorías en esta tartaleta de espinaca con manzana y tocino. Y pensamos que nos servimos unas 4 onzas. Más o menos tenemos 122 calorías. Y tenemos como 18 de sal. Tenemos proteína 37. En grasa 53. En carbohidratos 13. En colesterol 57. Un poquito alta en colesterol, ¿verdad? Y en fibra tenemos 22. Así que así ya conocemos nuestros alimentos. Vamos ahora. A reducirle el fuego. No queremos el tocino muy tostado. Lo queremos así. Y hoy viene la parte en que vamos a preparar la tartaleta. Vamos a ordenar un poquito la mesa. Y después. Esta receta sí que la tienen que probar. Lo que estoy haciendo es una tartaleta con masa filo. Pero hemos hecho de la de nido. Aunque ustedes pueden hacerla con la otra masa. El horno a 350 grados o 375 grados. Y estoy sofriendo. Cebolla después tocino. Lo dejamos casi frito. Pero no totalmente frito. Agregue la manzana. Cero sal. Cero grasa. Suficiente la del tocino. Y ya está casi listo. Solo es a saltearlo porque después para el horno. Mantequilla derretida. Bastante para mezclarle a la masa filo. La masa yo la tengo congelada y la compro con tiempo porque a veces escasea. Así que ustedes hagan lo mismo. Ténganla en el freezer. Sáquenla con tiempo cuando la vayan a usar. Mézclenle la mantequilla para que agarre sabor. Y no hace falta que ligue mucho, pero esto va a estar delis, delis. Como dice José Gabriel, mijo. Y ya. Ahora vamos a agregar una manzana con el tocino. No le voy a poner nada de queso, nada de salsa roja, pero esas serían otras versiones. Y ahora le vamos a agregar hojas de espinaca. Vamos a cubrir con las hojas de espinaca. Vamos a tratar. Esta espinaca es de la criolla. Me hubiera gustado usar la otra espinaca. Pero está bastante bien. Está bastante grande. Solo que la hoja es más áspera. Y la cubrimos. Nuestra tartaleta de espinaca con manzana y tocino. Y hoy la vamos a introducir al horno. Lo vamos a acompañar con una reducción de balsámico. Vamos a poner eso un poquito ahora aquí. Para que se beba. Y después lo metemos al horno. A 375 grados. Unos 15 minutos. Bueno, dejamos este aquí. Y un consejo bien importante es que si ustedes quieren, y sí deberían de hacer, es cubrirlo con papel de aluminio los primeros 15 minutos para que la espinaca no se reseque. O solo el centro de la espinaca. Y después la masa fila como masa de pastel. Hay que tostarla, hay que dorarla un poco. Si no, lo que pueden hacer también es meter la masa fila primero. Darle un rato a la masa que se cocine con la mantequilla. Después le ponen el reino de manzana con el tocino. Y las espinacas. Aquí tenemos un poquito de reducción todavía de balsámico. Aquí tengo otro. Y este ya está listo también para presentarlo. Vieron que fácil es hacer la reducción de balsámico. Lo único que lo hacemos es concentrarlo. Y en el supermercado pueden encontrar diferentes clases y tipos de balsámico. Y este es un cuestión rico, especial para estos tíos. ¡Suscríbete al canal!